En la discoteca, en la discoteca, con champaña, es la noche que tú no tienes maridos, ¿maridos? Sí, maridos. Puedes ser, tú tienes 40, 50 años o menos, es el momento cuando tú eres sola, no nada, entre chicas. Puedes ser, tú tienes 40 años o menos, es la noche que tú eres sola, no nada, entre chicas. Puedes ser, tú tienes 40 años o menos, es la noche que tú eres sola, no nada, entre chicas. Puedes ser, tú tienes 40 años o menos, es la noche que tú eres sola, no nada, entre chicas. Puedes ser, tú tienes 40 años o menos, es la noche que tú eres sola, no nada, entre chicas. Puedes ser, tú tienes 40 años o menos, es la noche que tú eres sola, no nada, entre chicas. Puedes ser, tú tienes 40 años o menos, es la noche que tú eres sola. Puedes ser, tú tienes 40 años. Y eso es puesto bien dado, sabes, ah no, yo prefiero ir a tomarme un café y no encerrarme en un museo. Todas esas fronteras. y hay un poco de desabrigüedad. El teatro es un poco cristiano, pero la corta es la ilusión teatral. El teatro es un poco cristiano, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz persiste, tu voz, tu larga voz, tu voz persiste, marida en el jardín de lo soñado, y no te vas a decir que te he olvidado. El teatro es un poco cristiano, It تгиho de peón, кроме esartilla de peón, It ت護جho de peón, Lo que encontré el amor de su anderen Lord. Sobrej 360s Let 피ón, como una cristianilla de peón, Lo Que decido también. Si tu tienes el cuerpo aquí, es otra cosa, vive la situación, vive la situación. Ella es contigo, y ella va a partir después, y tú serás sola, solo. Es el último momento de tu vida que tienes a su mujer en tus brazos. Un huevo grave que aún me quieras, un lugar que quieras escuchar. Cuando este fuego me despega, yo despierto solo una vez más. ¡Suscríbete al canal!